Los valores no solamente se enseñan, los valores se los viven, los valores se los determina en la convivencia diaria. En ese sentido, a nivel de instituciones educativas hemos determinado en los lineamientos pedagógicos para inicios del régimen Sierra Amazonía el denominado momento cívico, que efectivamente tiene que ver con el desarrollo y con la convivencia, con el respeto, retomar prácticas como el himno nacional, el himno a las provincias, a los cantones, de manera que se pueda ir reforzando lo que está establecido dentro de la inserción. Hay un componente muy fuerte que es el de identidad nacional, pero la identidad nacional va por valorar los símbolos patrios, por reconocer los aspectos culturales que tenemos a nivel nacional, la interculturalidad como tal, y en ese sentido va a ir reforzando esta convivencia y así mismo va a ir reforzando el desarrollo como tal dentro de las asignaturas.